La Universidad Nacional Autónoma de México es una universidad pública, autónoma y laica, la más grande de Latinoamérica. Es símbolo de unión, experiencia y valores, y un cántico que resuena en lo más profundo al grito de Goya. La UNAM en el estado de Morelos alberga seis entidades académicas, Centro de Ciencias Genómicas, Instituto de Biotecnología, Instituto de Ciencias Físicas, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Instituto de Energías Renovables y la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas. El Centro de Ciencias Genómicas tiene como misión realizar investigación científica y tecnológica de frontera en ciencias genómicas con el objetivo de formar recursos humanos a nivel de licenciatura y posgrado que sean expertos en la materia. Se estudian diversos aspectos de la genómica de bacterias, plantas, animales y humanos. Se iniciaron nuevas líneas de investigación en biología de sistemas y biología sintética, así como en biología molecular de las interacciones entre microbios y plantas. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias tiene como misión impulsar y desarrollar investigaciones sobre los problemas de la realidad social del país y sus regiones. Dedicado a la investigación social y humanística desde una propuesta multidisciplinaria, se consolidó al incorporar sistemáticamente a sus funciones sustantivas la docencia, la difusión y divulgación. Sus académicos desarrollan líneas de investigación en temas como cambio mundial, globalización y desarrollo, cultura política y diversidad, equidad y género, además de proponer nuevos enfoques conceptuales y metodologías. El Instituto de Ciencias Físicas tiene como misión crear conocimiento en temas de alta relevancia en las ciencias físicas, formar recursos humanos de alto nivel, divulgar su productividad en investigación y coadyuvar en los campos de innovación y desarrollo tecnológico. Realiza investigación teórica en física del estado sólido, física estadística, física matemática, física atómica y molecular, óptica, vibraciones elásticas, caos clásico y cuántico, teoría de campos, astronomía, mecánica celeste, biofísica molecular y biología teórica y de sistemas. El Instituto de Biotecnología tiene como misión desarrollar la biotecnología moderna a partir de la investigación académica, así como la formación de recursos humanos especializados. Se realizan investigaciones en diferentes áreas, biología molecular, microbiología, virología, bioquímica, ingeniería bioquímica, inmunología, biología estructural, biología del desarrollo, genómica, ecología microbiana y bioinformática. El Instituto de Energías Renovables tiene como misión realizar investigación científica básica y aplicada en energía, con énfasis en energías renovables, que coadyuven al desarrollo de tecnologías energéticas sustentables, llevar a cabo estudios, asesorías y capacitación a los distintos sectores de la sociedad, formar recursos humanos especializados y difundir los conocimientos adquiridos para el beneficio del país. Lleva a cabo estudios, asesorías y capacitación en los distintos sectores de la sociedad, resolviendo problemas energéticos en el marco del desarrollo sustentable. El Instituto de Matemáticas tiene como misión realizar investigación del más alto nivel, tanto en la creación de nuevos conocimientos como en sus aplicaciones especializadas. Implica hacer énfasis en la formación de recursos humanos especializados, en la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles y en su divulgación. En la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas se realizan investigaciones en las áreas del análisis funcional, geometría diferencial y algebraica, física matemática, sistemas dinámicos, teoría de nudos, singularidades, optimización, simulación matemática y estadística. En el Campus Morelos se generan y difunden conocimientos en los aspectos sociales, culturales, académicos y científicos. La comunidad universitaria te invita a formar parte de un proyecto educativo dentro de la Universidad de la Nación. La Universidad Nacional Autónoma de México